hola hola qué tal amigos buenas noches sean todos bienvenidos a una transmisión más sus camaradas sus amigos sus compadres de Irapuato Paranormal les mandan un saludito un abrazo muy grande a todos a cada uno de ustedes que se conectan que están al pendiente de las transmisiones que van llegando que va llegando un abrazo muy grande a todos de parte de su amigo Cristian de Javi y también nuestros camaradas de exploración al límite con Paco Medrano exploración al límite 2.0 acá está Paquito ya está listo también está Lidugo de este lado de la nopal ahí está el Javi ya saben el Javi Cristian ya saben de ya saben el Javi se encuentra transmitiendo ya saben el Javi está este transmisión totalmente en vivo ya viene el cabrón y ya ando todo lo que ha llegado no viene está transmitiendo totalmente en vivo en YouTube para los que quieran irse con él ahí está el Javi ya llegó no me mueres y buenas noches Lujo Contreras buenas noches bendiciones saluda doña Lupita hola tenemos una sorpresa muy grande mire para los que tanto preguntaban por ella ayúd ya no las traigo porque estas son las nuevas que me compraron ahora si trae nuevas y esas ya no hablan no ya no como anda doña Lupe ay pues de la chingada todavía cabrón que andaba bien mala que se andaba desmayando de la diarrea ya me andaba cagando la chingada tonta pinche chorrera ya me andaba cagando la chingada ya me andaba cagándote callado callado ya lo vi pero acá está atrás de mi otro otro no pero el elegido ya está pero si tú eres el que trae se lo jote oh me lo presto un ratito oh poco si se lo pueden prestar se prestan otras cosas hombre que no se prestan una lámpara oh la chingada ya no no lo que es mío o mío saludos hasta Chile Angélica y Nojosa saluditos hasta Chile porque no nos día el día de hoy oiga saludos muy grandes hasta allá y luego aquí te vamos a buscar la bruja ay cabrón saludos 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 a Buenalupe gracias ¡Hola, Mari! Ahí están, amigos. Los que tanto preguntaban por la Lupe, ahí está. Tuvo la oportunidad de volver a encontrarla, volver a traer patos de ustedes. ¡No, que me quede venir, que me van a seguir! Cris Maro, buenas noches, saludos. Betty Alcántara, buenas noches, saludos. Bendiciones y una gracia muy grande a todos. Acarica enojosa. 1.35 de la madrugada. 2.35 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 de la madrugada. 3.35 de la madrugada. 3.35 de la madrugada. 3.35 de la madrugada. 4.35 de la madrugada. 4.35 de la madrugada. 4.35 de la madrugada. 5.35 de la madrugada. 5.35 de la madrugada. 5.35 de la madrugada. Alejandro Huerta se va hasta Chicago, carnal, un saludo muy grande hasta allá. Por allá hay un chingo de piedras. Fanny López, allí, buenas noches. Claudia allá, buenas noches, saludos. Un abrazo muy grande. Brenda Martínez, Anita Vega, buenas noches, saludos hasta Puebla. Brenda Martínez, saludos, buenas noches. Dios te pico a mi carro. ¡Enséñame! Uy, yo se le voy a tirar la de los que me mandó usted. Hola, ¿quién no estás preguntando? ¿Sabes? ¿o qué me estás preguntando? No, fue Pancho, yo no fui. ¿Ahora yo qué? Marisa Quibiel, Héctor Fuentes, Cristina Silva, saludos a todos, gracias por venirse a la transmisión, muchas gracias por ayudarme a compartir. Buenas noches, Rubén Hernández, Eduardo Ortega, muchas gracias, Andrea, Jolínez, Buenas noches, la Salamanca, Javi, todo el Javi es el chido ahí, ¿Lo escucharon? ¿Qué vieron? ¿Qué vieron? ¿Tiene el chico en la mano de la sierra? Gira, si lejos está el de la Jota, ¿qué? Mariela Martínez, buenas noches ¿Y tú para qué chingados me dicen que yo camine cuando quieras? Ahora ir al lado, saluditos La jefa KB, saludos jefa Saluditos jefa, una vasón grande hasta donde crea que se encuentre Marieta Maciel, buenas noches Chévere González, buenas noches ¿Y me vas a llevar Pancho? ¿Y me vas a llevar a comer tacos? Lo que quieras Te va a volver a agarrar chorrera También se come como 20 tacos oiga Me trae atrasada, no creo Esta enferma, me trae tos Se escucha, se trata Todo nos está recuperando bien, este de tratamientos Oye, a seguir en nosotros porque toda la gente está aquí Y le dice Adrián Legrete, aquí nos llevamos Más, otro día No, no, sí, mira, allá va Es el Gaby, hay que ir donde los suyos oiga con todo respeto aquí preguntan que tuvo chorrea y toda la cosa que si no necesita calzones no 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 este ahí está el cantador este cristian porque le pregunto de hecho derecho derecho de hecho la bala agua con la bruja ¡Ay cabrón! ¿Dónde? ¡Era pinche pacho! ¡Aguas! 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 Ya se andaba cayendo su... ...su muchacho Oigan los perros, le andan echando a los perros, Doña Lupe ¡Ay cabrón! ¡Nomás conquistan a Amarrao! ¡No fijo las chingadas y me van a arrancar! ¡Luego hay coyotes aquí! ¡¿Qué?! ¡Luego hay coyotes! ¡Ay güey! ¡Hombie! Si supieran, se diría ¡Esta porra se mete en adelante! ¡No da cabrón! ¡No! 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 Este, la queremos porque... ...la gente está pidiendo que... ¡Ay! ¡Qué chinga! ¡Vámonos a la chingada cabrón! ¡No! ¡Hola, hola, hola, hola! Tranquila Doña Lupe ¡Qué onda! Son los vistes de la otra vez ¡Son los de la otra vez que andamos en los... ¡Son niños jugando! ¡Son niños jugando! ¿Qué te acabo de llegar de aquí tan tarde? No, ahorita es Luis, muchas gracias por su salida, muchas gracias ¡No le sabes, pendejo! Tranquila, doña Lupe Se escucharon niños, otras niñas ¡Uy, güey! Yo no fui Es como la página de Apocalipsis, güey, amigo No nos denigres, canteo, compa Tranquilo Buenas noches ¿Fue arriba, papá? ¿Cuándo oyeron eso? Un día que, pues, usted no vino ¿Cómo voy a venir, cabrón, si me estaba muriendo de la pinche chorrera? El Javi cuida a su Cheyenne y a su mujer ¿Y las tierras? Se escuchó que jugó a niños ¿Le damos para arriba? En esa parte de allá abajo Ok Bien Niña Luquita Ay ¿Qué te vas a hacer? No puedo, pinche madre, ya escucho cosas por todo pinche lado Es una grabación Ay, bueno, es que es una grabación Escucha Me taquen Es un mayor parte de prazo de ticino El Javi cuida, no? Oh, no me dice Tari, tira no? Exactamente ¿Y por qué me vamos para adelante y calo? Es el principal que me ataron los coyotes, ¿verdad? Muchas gracias, Luis, del logro de Ruiz. Muchas gracias. Gracias por las estrellas. ¡Qué bonito! Ya lo he pensado un poco enfermilla todavía. Así como si yo fuera una artista de esas que salen allá en las telis. Pasa, se escucha que... Es como la Karen y Ruiz en bikini. ¿Qué me haces a cabanas? Si yo le contara... Ah, perdona, a ese no. Pero pues yo no traigo calzones. No, que me van a regalar unos. Sí, le... Ahí es donde se distribuye. Sí, le... Es una escribilla. El muro que nos ayudemos a escribir. Para que... En alguna próxima vez pueda venir pronto el muro con nosotros. No son muy... ¿Sí? ¡Uh! Por favor, sí. Dejenle el coyote y yo le defiendo. ¿Cuál es el problema? ¡Eh! ¡Extole! La bajona es cuando ya me está pagando. Ahí está. El hijo del... Allá. ¡Niñas! ¡Niños! ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Ay, y tú! ¡Es el diablo! ¿Será? ¡Ay, qué da a ti! ¡Que me voy a cubrir contigo! ¿Él es el boxeador o sea? ¡Ay! ¿A poco sí eres boxeador? ¡Sí! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡Mira! ¡Se los tiene bien duro! ¡Mira! 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 ¡Está bien durito! ¡Mira! Que por favor se las miente a todos los que están en la transmisión. ¡Chinguen a toda su madre, cabrón! Dice Nena Santos que mañana es su cumpleaños. Desde Querétaro. ¡Y no va a tres carteles! ¡Sí! ¡Demonio! Loure Ruiz, nuevamente. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Por tus estrellitas! ¡Muchas gracias! ¡Manifiestate, Satanás! ¡Niñas! ¡Hijas de la chilindrina! ¡Bueno, cabrón! ¡Es que ustedes no tienen miedo! ¡No! ¡Uno le hagan a la pinche diablo! ¡Lo otra le hacen a las chiquillas! ¡Es que venimos con ustedes! ¡¿Y yo quién soy, cabrón?! ¡Doña Lupe! ¡Y ya por eso no me voy a tener miedo al pinche diablo! ¡Uy! ¡Hijo de laquidada ya cheñada! ¡Qué joder rayadita ya cheñada! ¿Onde ibas pendejo? ¡No te vayas! ¡Buora! ¡Acerquense! ¡Ouchus! ¿Está bien, Oya? ¡Estas cabronatos que no se quiere quitar! ¡Queremos jugar con ustedes! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Chalo! Lamento. ¡Oh, no! ¡Me mandan saludos, Doña Lupe! ¿Quién me saluda? ¡Ahí, Lourdes Ruiz, saluditos! ¡Hola, Lourdes! ¡Siga a tu madre, Lourdes! ¿Vamos a buscar a los niños, no? ¡Sí! ¿Vamos a seguir caminando? ¡Dios, Dios, Dios, no, Pancho! ¡Oh, yo no los quiero conocer! ¡Sí, conócelo! ¡No! ¿Vamos a caminar para aquel lado? No mames. Casi se le sale una flatulencia, Patito. Oh, déjame quito de aquí. Le echó el pinche pedo en la cara. ¿Qué vio? ¿Se lo fumigaron? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo el lojote? Que se iba a querer. ¡Ay! ¡Sí! Caminale, doña López, nos estamos empalcando aquí. ¿Qué miedo? ¡Oh, sí, sí, se movían! ¡Ay, pues yo te llego, cabrón! Leti, saluditos a todos, buenas noches a las que van llegando. Vamos a compartir, amigos. Echenme la mano. ¡Hola! Que les viente a su madre a todos los de Oaxaca. ¡A todos los de Oaxaca! ¡Sí, su madre cabrón! Entonces, papás, quieren que los salude, todos. ¡Hola! ¡Niños! 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 ¡Uy, uy! Escucha. Santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase Señor tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes que haya la tentación, guárdanos y líbranos de todo mal, amén. Para ser ligero, dile que nos mande un saludo a las Tóxicas, ¡ahhh! ¡Hola Tóxicas! ¡Hija de su pinche madre! Oye tu Pancho, ¿por qué rezas como si fueras padre? ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué tal? ¡No! ¡A ver dime! Iba a ser padrecito. ¡Ah! ¿Qué si no se le ve la cara de padre? ¡Nomás la voz se le escucha! ¡Si re se ve que re te ha volado! ¡Oh! ¡Mira nomás! ¡Hasta la sonrisota que trae de oreja oreja! ¡Pues si me hace reír oiga! ¡Ah! ¿Te estás riendo de mí cabrón? ¡No! ¡Me hace reír! ¡Para la vaos hermanos! ¡Ea cómo le hace! ¡Le hace bien bonito! ¡Soy el padre Amaro! ¡Digo el padre Medrano! ¡Vamos a seguirme! ¡Claro que sí que pa! ¡Buenas noches! ¡No manches! ¿Qué pasó allá? ¿De aquí lo ve? ¿Qué? Allá pasó algo negro. A ver, Daniel, pues vaya, ¿eh? ¡Y por qué lo das tú, Pancho! ¡Tú ves, Juli! ¡Ay, Dios! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya va caminando medio! ¡Ya hace mismo caso! ¡Así, pues quiere la Cheyenne y la tierra! ¡Aaah! Aria, no necesito el canal de poner a suscribirte y le pones a mi campanita. ¡Oye tú! ¡Pare oscuro! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, cabrón! ¡Ah, cabrón! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No manches! ¡Me dame un pedo, oiga! ¡No, yo no fui! ¡Ja, ja, ja! ¡No manches! ¡No manches! ¡No manches! ¡No manches! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Pu' que veas lo que se te vea, p***o! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Se dijo hashtag fúmatelo todo! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Uy! 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 ¿Qué fue eso? Escucho una risa, ¿no? ¡Una risa, no? ¡Hola! ¡Huele a pan! ¡Huele a pan! ¡Y se le salió! ¡Qué! ¡Se le salió con premio! ¡No manches! ¡Tro madre! ¡Liz guillo! ¡Huele a pan! ¡Hola! ¡Huele a pan! ¡Fuele a pan! ¡Ese sí fue el diablo! Darin Contreras sí, Te vea como... Por qué me palea, oiga, ¿para qué le andas hablando? ¿Por qué me palea, hombre? Y si te quieres quedar, Nadine, está bien. Y si no, pues, adiós, yo te lo digo con todo respeto, no te... A ver, pásele, ¿puedes, doña Lupe? Esta es una explosión diferente, ni siquiera está... ¿Para adentro? No sé, es que todo está, porque la vida está, porque la vida está, porque la va a estar. ¿Cuáles puertas? Pues, es que para adentro. Para adentro, el maíz, la hierba. ¿A dónde? No mames. ¿Qué fue eso? Y yo solo, ya, el pinche peludo está para allá. Ese del ojote y dos está para el otro lado. El ojote y dos. Mira, así le corrió hasta la tierra. ¿Y tú? ¿Me tienes miedo? No, pues, sí, con ese pinche palo, ¿quién no le tiene miedo? Entonces, ¿me siguen o se quedan en la chingada? No, vamos, vamos. Pero, pero ahora sí va a irse atrás, dice Paquito, no voy a hacerla de mala. ¿Me voy atrás? No, el juez. ¡Hombre, ya dele, dele! No, no, es que trae su... No, es que trae su... ¡Pásele, cabrón! Pásele, pásele. No, me voy a agarrar con el pinche palo. Ya le pegó a Cami. No, no, no me vas a dejarlo a mí. Pues con esos pinche hasta el diablo le tiene miedo, ya. ¡Pásele, ya, tú cabrón! ¡Me andas echando la culpa a mí! ¡Echase un bailecito! ¡No, baile! ¡Echase un bailecito! ¡Pero, pues, si ni hay música! ¿Quién va a bailar conmigo? Ahí está, ahí está, ahí está el agote. Está atrás de usted. ¡Ay, cabrón! ¡Ay, mi panty! ¡Hola, ya le dijo! Linda Hernández dice que le mande un saludo, doña Lupe. ¿A quién? Linda Hernández. Y elige que es su cumpleaños el jueves. Pues nada más al hombre de tener de linda a la cabrona, porque él está regacha. ¡Pero, pues, hola, how are you? No, es cierto, Linda Hernández. No te pierdas. ¡Jinga, tu madre lo contraron! ¿Quién va a cumplir años? Elige. El jueves. Que le mande... ¡Ah, el hijo! ¡O no, la el hijo! Que le mande saludos a todos los fans de Irapuato Paranormal ¡Feliz cumpleaños, elegida! Que se las miente macizo ¡Chingida a todos su madre! ¡Ay, qué maleducada es usted, doña Lupe! ¡Ay, cabrón! ¡Ah, se apagó, güey! ¡A Pancho ya le cambió la voz! ¡Ya mejor me voy! ¡Papita Gallegos! ¡Buenas noches! ¡Auditos! ¡Claro que sí! ¡Sí, cabrón! ¡Es cabutano! ¡Se nos va a traer el cabrón Coyote! ¡Ya me quedé sin luz, güey! ¿Sí? ¿Ya te quedé sin luz? ¡Sí! ¿Puedo hacerse su doña Lupe para que se ve luz? ¡No! ¡Me va a agarrar pinche chingadas con esa! ¡Háblele a los niños, oigan! ¡Ya llegó a tu abuelas! ¡Cabrón! ¡Se encuentre! ¡Pinche chingados! ¿Qué andan haciendo aquí, cabrón? Pues llevó a tu abuelas, a la boda ¡A mí no me hablan! ¡Nomás aquí! ¡Niños! ¡Cabrón! ¡Manifiéstense! ¡Pendejos! 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 ¿Qué se te pegó maciço, güey? Seguirá, no se pasa en el futuro, ¿no? ¡No, mejor por acá! ¡Porame, Padre! Venomini Patrice, Filipe, tu santi ¿Qué chingas va a decir tu, Padre? ¡Amen! No, si me la acerco, me voy a agarrar pinches palazos ¡Mujer, Mujer, Mita! Ya no voy a hablar ¡Ay, cabrón! Hola, ¿qué fue eso ya? Es el diablo, güey Es el diablo, güey Tú le estabas hablando al diablo, ¿no? Sí, pero de broma ¡Ya te contesto! Sí, sí, sí No sé. No sé. No sé. Así es. aaaahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh ahora que mama que trae oiga? aqui en la lenta palazos por falla el cabrón el cabrón vamos oh agua, agua, agua mamanches falta oiga ya me salen de puta el cabrón a ver venle para allá vamos a seguirnos ¡Tiro! ¿Qué pasa? Escucha, 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 güey. ¡Y ahora es el bici padrón de corazón! ¡Se vino! Osvaldo Sancho. Si nos van a descender, ¿cuál es la finalidad de llevar a esta tal Doña Lidia? La gente la pide, amigo. ¿A dónde va, Iga? ¡Uy, Dios mío! ¿Ahora? ¿Quién va, Iaque? ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Ahora sí, Dios mío! ¡Ahora sí! ¿Quién está allá? ¡Ah, cabroso! ¡No, no, no, no! ¡Qué beca, no fue yo! ¡Ladjetos! ¿Quién fue? ¡Fostú! ¡No, hombre! ¡Se le salió tropederna! ¡No, no, no, no! ¿Eh? ¿No brijoles o qué? ¿Tres de otra lámpara? No me lo cale ¿De qué hablan? No, no, no Ay, güey Cuidado detrás de ustedes, eh ¿Qué? ¿Se escuchó una risada? Digo que aquí anda Puma Bernardino dice que me saluda Doña Lupe ¿Quién? Puma Bernardino ¿Puma Bernardino qué? Bernardino ¡Ah, eso! ¡Hola! Pero no es el que anda en los campos, bebé Puma No Ah, entonces llega tu mal, pues Lo malo que no trae calzón, pues ¡Ah! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Amba tembló cuando me acerqué! A ver, otra vez, otra vez, otra vez A ver, agárrenle la nalga Que se vea que es de usted Marca de terreno ¡Ah! ¡Sí! ¡Qué tal redura! No voy a la cartera que trae billetes también ¡No! ¿Para qué no traes carter ahí? ¡No! ¡Ay, no trae! ¡No trae! ¡Y no, mini patri, se tiene espíritu santo! ¡Ah! ¡Y no también! ¡Ya le di un palazo de ley! ¡Ah! ¡No! ¡Esas cosas! ¡Ni, mi perro! ¡No, manches! ¡Ah! ¡No viste, salga, Pancho! Atrás de ustedes ¡Ay, doña Lupe, cuidado! ¡Ay, cabrón! ¡Aguántame ir con el pinche palo! Ya, ya no, tranquila Era una broma ¡Ah! ¡Ay! ¡Ay, sí! ¡Bueno, niños, ¿para qué me quedan en el medio? Así como si fuera un juego ¡No, lo que pasa es que estamos aquí por... ¡¿Me están cuidando?! ¡Sí! ¡Sí! ¡A ver si se escuchan! ¡Vente pa' acá, Huartoti! ¡Aquí me lo chingo yo! ¡Ah, vente pa' acá! ¡Tú, Huartoti, vente pa' acá! ¡No, aquí estoy bien, gracias! ¡Ay, mira! Y ahí le dijeron que me mande un saludo, Doña Pelos Pero no es Doña Pelos, es Doña Lupe ¡Doña Pelos, un chingado madre! ¡Huartoti! ¡Te estoy hablando, Huartoti! ¡Ah, ah, ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah, ah! ¡Ah! 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 ¡Uno, qué pate, Huartoti! Vamos a caminar Ya lo juego No No manches otra vez esta Espérame wey Ahí se escucha Allí abajo wey ¿Dónde? Puso un pinche palazo en la mano Ay wey ¿Para dónde le damos? Usted diga Ay, son de sufrir Ay, son de sufrir Ay, son de sufrir Ay, son de sufrir Ay, a qué cabrón no le gusta más a la chica No, no, no Ay, la chica Sí, aquí está wey Está abierta wey Escucha wey Se sigue escuchando No, no, no ¿Qué pasa? No, no No, no No, no No, no No, no 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 ¿Qué pasó? ¿Qué hay? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué estuviera loca? ¿El absoluto los quiere conocer? ¿Sí? ¡Yo no dije nada! ¿Pero es el viejo? ¿De quién? ¿Del que anda buscando de la bruja? ¿A poco parece el viejo de la bruja? ¿Sí? ¿Está ese viejo de la bruja? ¡La bruja tuve! Es que me lo pegó en la mera mano y luego con el frío que está haciendo aquí, duele bien gacho ¡No se hace yo, baby! ¿Y mi? ¿Cómo estás? ¿Y por qué, cabrón, le das hablando? ¡Hola, hola, hola! ¡Ya ve! ¡Ya se puso tóczyka! ¡Ya se puso tóczyka! ¡Ya el cabrón se puso tóczyka, pinche huertudo! ¡Oh! ¡Han iba a ser todo un nada! ¡Hola, hola! ¿Ya viste? Si, ya sé. No, nosotros... Se viene nervioso. ¿Están jugando? Mira, si suena conmigo. ¿Esta paja, cabrón? ¿Esta salón de la pinche bruja? Ah, usted la quiere conocer. ¡Ay, cabrón! ¡Hijo de tu pinche madre! ¡Ya salió la cabrona! ¡Ay, así me va a desveñar por tu culpa! ¿Dónde fue eso, güey? ¿A qué le andas hablando, pues? ¡Llora, mi madre! ¿Qué fue ese grito, oye? Pero fue aquí, atrás de nosotros. ¡Y ella viene! ¿Dónde, dónde, dónde? A ver, pero díganos, ¿dónde? ¡Ay, yo me quito! ¿Por qué? ¿Es su vieja? ¿Es su vieja de quién? Es de ese. El Ojo a ti. ¿Y esos gritos qué onda, güey? Pero está muy cerca, ese fue, ese fue un hombre. Atentos, eh. Oye, se están reenando. ¡No, mamá, chingues! ¿Te echó un pedo otra vez? ¡Otra vez! ¡No, mamá, chingues! ¡No! ¡Oh, chingues! ¡Hasta les dio risa! ¡Ay, mamacitas! ¡Uy, apuja, cabrón, está ahí! ¿Usted es que lo trae fumigado? ¡Fumigado! ¡Otra vez! ¡Oye, tú, yo estoy callando, yo ando bailando! ¡Mándalos a la chingada! ¡Mándalos a la chingada! ¡Mira qué bonita se ve todas las estrellas! ¡Oye, tú, pero, que las estrellas se mueven! ¡Otro, otro! ¡Otra! ¡Otra! ¡No, ya no fui! ¡Otra vez! ¡Es mejor, vámonos! ¡Por qué anda el diablo! ¡No trae un pañal! ¡Ah, pues, dice que no trae edad! ¡Pues, para que qué pañal, pendejo! ¡Todo de hacer de la tortilla! ¡Nadie, me eché la mano, güey! ¡Me lo pegó en la mano! ¡Dímelo! ¡No! ¡Dímelo a mi cara! ¡Dice que no le tiene miedo! ¡A ver, ven! ¡No, yo no dije! ¡Usted me escuchó que lo dije! ¡A ver, ven! ¡Pues, no que el luchador y que no sé qué! ¡A ver, vamos a dar un tiro tuyo! ¡No, no, no! ¡Ven, tí! ¡No, tí, me anda rompiendo el lotito! ¡Entonces, les camino! ¡Sí, vámonos para allá! ¡Vamos a recuperar! ¡No, hasta los pedos le tienen miedo a ustedes! ¡No, lo que pasa es que! ¡Y si ya mejor nos vamos a la casa! ¡No, lo que pasa es que se vaya con su pinche bruja! ¡Pero lo quiero! ¡Oigan, no le anda en el baño! ¡Ay, no, no, no! ¡Ahí sea tu respuesta! ¡No, no, no, no! ¡Por qué se burlan! ¡No, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Pasta que entre la iglesia, si tú! ¡Ay! ¡También se está burlando de mi la cabruna! ¡Pinche cabera! ¡No, no, no manches! ¡Ese es este electro, no! ¡Estoy todo vestido todo salpicado ya! ¡Ya trae la falda toda esta chaca! ¡Epa, que veas cabrún! Toda chacoaleada Tus narices Ese como que olió a frijoles con... ¿Qué oyeron? Caminen pues cabrón, ¿y para qué se quedan parados? Pues es que ustedes van a... potentes Yo les dije que se aguantaran, que yo ando a la mala Todavía la pinche chorrera no se me quita ¿Qué Paco no ves a...? Pero ahorita a fuego, ahorita vamos a volar ¿Eh? ¿Dónde? ¿Dónde vamos a volar? No busco, vamos a... Explotar con sus pedos ¡Todo de ser pinches flores! ¡Fuertudo! Ya hombre, vamos ¿Qué tienes? Pero voy a apoyar Está mal la de la foto ¡Moto wey! ¡Moto! 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 ¿Vienes subiendo moto? Sí wey Está aquí muy cerca ¿Pagamos luz? No Vamos bien que las vean todas por aquí Si viene subiendo moto wey ¿Si? Sí ¿Viene subiendo? Sí wey, se escuchó aquí luego Agarre bien el palo doña Lupe, ¿eh? Sí, aquí lo tengo por el lado Sí, 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 sí ¡No se la rompo su madre! Esa moto ahí Llegó ahí arriba y la apagaron Ahí están Vamos a checar Si quieren aguantan yo me lanzo a checar A ver Con cuidado Cualquier cosa la clave es Estamos perdidas Vamos a checar Porque se escuchó una moto allá abajo Vamos Vamos Los luces Ya se apagaron entonces wey ya no se ven Sabes que Vámonos Hay que llamarnos a doña Lupe No le vayan a dar Un mal golpe Vámonos Se escondieron wey Mira ya apagaron la luz Ya no se ven No se escondieron Mira ahí están abajo Si ya los vi Vámonos Vámonos Si no sabemos si traen arma o algo Vámonos amigos Vámonos amigos nos pedimos Gracias a todos Gracias a todos Gracias a todos Vámonos Hasta luego Vámonos